La Gaby TV presenta La Sazón de la Gaby Y es gracias al auspicio de Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico, ¡escucha! Con crédito inmediato Sin entrada, 60 días de gracia, 24 meses plazo Y dos cuotas gratis Todo lo que quieras lo tiene la ganga Precios de Bahía con garantía comprobado Llegó el nuevo limpiador desengrasante Lava 3D Desengrasa, desinfecta y desodoriza tu cocina a gas, eléctrica o de inducción Úsalo también en superficies como mesones o paredes Y disfruta su agradable fragancia que elimina los malos olores Pide ya el nuevo Lava 3D Limpieza profunda para tu cocina ¿Tienes en mente un negocio para emprender en familia? Cumple tu sueño con la receta para el éxito familiar de La Favorita Donde podrás participar en el sorteo de un negocio familiar de hasta 10 mil dólares Más una asesoría empresarial para enseñarte cómo invertirlos Porque las mejores recetas se cocinan en familia con La Favorita En el capítulo anterior Si ves el colorcito de este chichito ya te puedes imaginar que tiene bastante sabor Sí, está duro Está duro Está duro y me parece un poco crudo, lo voy a probar Hay pedazos Hay pedazos que están No está crudo Pero está un poco duro porque para mí es la cocción Muy buenas noches, gracias público, gracias hermoso Qué alegría reencontrarme con ustedes a través de este canal de YouTube La Gaby Te beso En el sazón de La Gaby lo hace el reality de las amas de casa Por cierto, estoy súper contenta Muchísimas gracias por todos los comentarios que le hacen a mis participantes Les aviso y les anuncio que ya veo que tienen sus fans ¡Qué lindo! Hombres, no se pongan celosas que las mujeres son fieles, por favor A mí que me consta Ahora sí Oye, si te gusta el programa, ya te digo Tienes que darle like y suscribirte a mi canal de YouTube Gracias, los queremos mucho, especialmente a nuestros migrantes ¡Perfecto! Estoy lista para decirte ¡Equipo Rojo, bienvenido nuevamente! Ahí están ¡Guapísimas chicas! Ya conversaré con ustedes ¡Equipo Amarillo! Me voy a dar la vueltita de rigor, por favor Bienvenidas, ¿cómo están? Las chicas me decían Gaby, te hemos visto más flaca Una cosa impresionante Esta es menos de 7 libras No lo puedo creer Y gracias a Dios puedo decir que sí He bajado 7 libras Y me queda mejor la ropita de Arroba Very Cheek Por favor, muchas gracias Muy linda, muy bonita Están en Victoria Emilia Estrada Y la puedes adquirir ropa para toda ocasión ¡Súper linda! Acá en Ecuador Ahora sí me voy para acá Chicas, ¿todo bien? ¿Ah? Sí Ni saben lo que tienen el día de hoy ustedes Un súper reto con alguien especial Van a tener que enfrentarse a alguien Les aviso nomás Prepárense nuevamente ¿También? ¿Prepárense? Sí ¿Qué me cuenta pues, Nelly? La visita ¿Todo bien? ¿Qué le dicen los nietos? Ahí están sumamente felices Dicen Mami, cuidado Vas a perder Donde tú pierdas Verás que nos dejamos con ti Oye, este equipo va arrasando con todo Va arrasando con todo Bueno, el día de hoy nos acompañan tres grandes mujeres Hay que festejar a las mujeres el día de hoy Que siempre somos las que lideramos La primera por favor, usted la conoce Ya está dueña y señora de la casa María Ruth, bienvenida Contentísima hoy a la expectativa ¿Qué pasará? ¿Quiénes seguirán avanzando? Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿Cuánto comemos el día de hoy ustedes? Porque yo no como Tenemos una invitada muy especial Una chef, por favor Y mírala qué guapa que es Y si tiene un arte culinario Bienvenida Eugenia Castillo Hola Mi amable Gabi Gracias por la invitación Muy feliz de estar acá Bueno, bienvenida Se ve que ve Bueno, el ojo Que le pone el ojo La típica de cuidado al cuchillo No le meta bien La carne tiene que estar bien puesta Bueno, gracias por estar con nosotros Y también se encuentra Nuestra representante Ama de casa también Guapísima Melisa Por favor, bienvenida Suriada Melisa Gracias, gracias Muchísimas gracias por la invitación Feliz de poder estar aquí con todos ustedes Oiga, Melisa ¿Cuál es su especialidad? Cuénteme A mí me encanta preparar el sango de concha ¿El sango de concha? ¿Es manaba, no? ¿Es de acá? No, no De la provincia de Loro Bueno, uno de estos días Nosotros no nos resentimos Y ella viene y nos cocina ¿Verdad, chicos? Perfecto Claro que sí Con mucho gusto La cocina de la Gaby Gracias Gracias Me voy por acá para darle como siempre La importancia a nuestros oficiantes Watson ¿Han oído hablar de esta nueva marca? Es excelente Vean qué lindas que son Y qué elegantísimas Funcionan de maravilla Y tienen precios increíbles Pues déjame contarte que si te le gustaron Sal corriendo al Macénez de Ganga Y vas a ver esos precios que tienen espectaculares Watson Perfectamente posible Gracias, la ganga Y ahora, si vives en San Borondón Y tienes esas largas colas Para ir a comprar No pierdas el tiempo Llama al supermercado que va a tu casa Estamos hablando de Nelson Market Tienes que llamarlos por teléfono Los teléfonos que aparecen en pantalla Porque Nelson Market está junto a ti Más de 30 años Así que cualquier cosita El supermercado directamente a tu casa Regresamos con más de la sazón de la Gaby Por cierto, muchísimas gracias A Fritega Esta sala maravillosa Donde usted puede disfrutar del arte culinario Por cierto, muchos estudiantes vienen acá Y se dan cuenta cómo es la labor de la cocina También tienen la oportunidad de cocinar Bueno, es maravillosa La gente se pasa Y usted tiene que visitarnos Se queda aquí frente al aeropuerto en Guayaquil Fritega Una sala gastronómica de primera Muy bien, ahora sí Yo veo a mis participantes como nerviosas Como qué vamos a hacer hoy día Por ahí me contó un pajarito No sé si es verdad Que una como que se quería retirar de la competencia Es verdad eso que una se quería retirar de la competencia Ya voy a conversar con ustedes Una dice que sí, otras dicen que no Pero lo único que les puedo decir Es que no lancen la toalla antes de tiempo Uno lucha hasta el final ¿Sí o no, chicas? Sí Hasta el final se tiene que luchar ¿Cómo ahora van a tener que luchar entre ustedes por sobrevivir? Los grupos La gente de la producción les preguntó a ellas ¿Cuál piensan ustedes que es su especialidad? Bueno, pues los dos grupos llegaron creo que a un mismo fin Y la especialidad de ellas la vamos a decir ya mismo Pero para eso tienen este reto Y este reto tendrán que enfrentarse a un chef profesional ¿Qué? A enfrentarnos con un chef ¿De quién se trata? Se lo vamos a decir dentro de segundos Pero antes, acompáñenme por favor Contéseme en el teléfono Si es mi marido, dígale que estoy trabajando Venga, acompáñenme por favor para acá Muchísimas gracias Plastiguayas ¿Sabes qué? Tú encuentras en Plastiguayas lo mejor en calidad de sacos Para la protección de tus productos Desde saco de arroz para alimento balanceado Harina de trigo Y harina de pescado Si te interesa, ya sabes, sigue sus redes sociales Y llegó ahora la buena noticia Llegó la nueva receta para el éxito familiar de la favorita Solo tienes que depositar 3 tapitas de aceite de la favorita 1 litro Junto a tus datos personales Y la idea de este negocio familiar que deseas emprender Ya sabes que las ámporas están ubicadas en Western Union Y participen del sorteo de un negocio propio De hasta 10 mil dólares Más una asesoría empresarial Para enseñarte cómo invertirlos Porque el éxito de tu familia Se cocina con los mejores Con la favorita Muy bien, ahora sí, acompáñenme por favor Oye, se me quedó como que la tinta ahí en el tintero A ver, por favor Ruth, paso adelante Usted Porque a mí me comentaron algo Venga Venga Es verdad que usted se quiere retirar de la competencia Oye, no Fue ese día un momento Estaba molesto Pero qué pasó A ver, cuéntame No sé ¿Por qué? No me pareció el resultado que tuvimos con los boloneses Pero por mí Porque eso llegó Porque me quedaron mal Sí, eso es mi fuerte En eso yo trabajo Entonces eso Sentiste como frustración Exactamente Pero a ver, quiero decirte algo Malos no estaban Pero siempre En una competencia Tiene que haber uno mejor que otro Pero no significa que esté malo Estaba rico Es más Yo hice la broma Que se parecen a los míos Así que me vas a hacer sentir mal a mí también Porque si tú pensas que yo estaba mal O sea Fue frustración eso porque Tus clientes Tus clientes Claro Mi familia O sea que me están viendo Las chicas de mi equipo O sea porque ellas ya en el momento que dijeron Es bolón Te dijeron Y no No tienes tu especialidad Esa es tu fuerte Esa es tu especialidad Entonces Y perder Y yo como que oh O sea que tus propias compañeras se te cargaron No No, no Es así No, no es así Pero sí me imagino que fue la pregunta Oye, no que eras buena O sea, sí eres buena Pero había que ir otro ganador No, antes no Ellas no me No, no te dijeron No ¿Qué crees que le faltó a tus bolones entonces? La verdad es que no sé por qué Porque todo el mundo se los come Porque es más Le puse cosas que yo no acostumbro a poner a los míos Por decir yo no le pongo crema de leche Y yo dije que más bien van a quedar súper más suaves Todo, ¿no? Porque eso sí lo puse caro Ah, bueno Entonces mira Ahí está entonces la diferencia Es por eso que no puedes decir que son netamente como tú los haces Ah, también porque yo los que yo vendo No los hago con el verde cocinado Pero amiga No perdamos la oportunidad Y uno de estos días nos hace los bolones que tú sabes hacer Y estoy segura que la producción lo va a querer probar Yo encantadísima Sí Bueno, me alegre que hayas tomado la mejor decisión de no irte No, eso fue ese momento Tengo que continuar Ok, eso me gusta A no bajar los brazos Apóyenla, pues apóyenla, oigan Bueno, acá nadie, nadie se quiere ir, ¿no? Todo está bien Perfecto Ahora sí Tengo en mis manos este sobre Y me voy a acercar donde está María Ruth Para que sea ella la encargada de darnos la noticia ¿Quién empieza el reto? Sabemos entonces que el reto que van a tener ellas María Ruth te entrego en tus manos No hay una, hay una Que el reto que van a tener ellas Es con un chef profesional Y ya mismas vamos a descubrir cuál es ese chef Así que en sus manos está María Ruth Dígame, ¿quién empieza? Vamos, vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Ya Dios mío Suerte para todas las chicas Pues quien empieza el reto Es el equipo rojo ¿Y las chicas? Bueno Bien, tenemos tiempo para ver qué es lo que hacen ellas Pero ahora, ¿cuál es el chef que van a tener que enfrentar nuestras participantes? Les adelanto Es un chef profesional De gran experiencia Y este chef es Carlitos de Fritega, amigo de la casa He venido a vencerlas Carlitos Hola Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy bien Bien, oye, qué difícil enfrentarse con usted, ¿ah? Bueno, ahí les vamos a ayudar igual ¿Sí les vas a ayudar? ¿Sí te va a acabar el tiempo para ayudarnos? Voy a trabajar con una mano y... Uy, qué raro, Carlitos Bueno No, es broma Bueno, ustedes, porque también eres parte del reto Déjenme contarles para que los equipos me escuchen Antes de que salga el equipo que no empieza Tienen 25 minutos para el reto 25 minutos para terminar, mejor dicho La receta con todo y servida para nuestros jurados ¿Están listos y preparados? ¿Puedo decir que van a preparar o todavía no? ¿Ya podemos decir? Bueno, la especialidad de ellas es camarones al ajillo Esa es la especialidad Con que ustedes lo acompañan Ya es libre de haber ido a ustedes Lo que ustedes decidan ¿Están listos, Carlitos? Por favor, suerte para usted Ubíquese en su cocina Chicas, por favor El primer equipo puede quedarse El segundo equipo puede esperar Mientras tanto, acompáñenme ustedes, por favor, por acá Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te recomiendo? ¿Quieres ahorrar en electricidad y que te baje esa cuenta, ñañita? Cambia ese aire acondicionado Y véndelo Eso sí que se consume como loco Mejor cómprate un split en la ganga Tiene precios recontra cómodos Y siempre con buenas ofertas Hazme caso ¿Y sabe qué? Vas a ver la diferencia Entre ese que tenías Que te hacen unas cuentas largas Al que va a llegar Que es maravilloso Con un split increíble Que te va a quedar muy bien en tu sala O también en tu cuartito Y la cuenta va a bajar En almacenes la ganga Presos de Bahía Con garantía Y está comprobado Por otra parte, Nelson Market Si vives en San Brondón Sabes que no pierdas tiempo En esas colas inmensas Hasta llegar al supermercado El supermercado va a tu casa Con 30 años de experiencia Al lado tuyo Imagínate Simplemente una llamada Y vas Y te vas a encontrar Con algo maravilloso Te llevan que si la colita Que si la lenteja Que si el arrocito El pollito Nelson Market Ya sabes Tantos años Junto a ti En esta cocina Está todo listo y preparado Acompáñenme por favor Bien Estamos Uy, ¿qué le pasa a Carlitos? No me diga eso No, 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 no Ahí nomás Déjeme ese cuchillo Que esos cuchillos Si son bien afilados Equipos preparados Entonces les recuerdo ¿Cuál es la receta? Tienen 25 minutos Para realizar Unos camarones al ajillo Ustedes verán Con qué lo acompañan ¿Preparados? ¿Carlitos? Entonces Cuando quiera Este reto Inicia Ahora Acá le dicen Que vaya picando Los vegetales Número 2 Tampoco de la sección ¿Sabías tú que Lava 3D, por favor, sí, Lava 3D es el limpiador desengrasante? Desarrollado para la limpieza profunda de tu cocina, elimina la grasa de toda superficie, desinfecta, elimina las bacterias, imagínate, también una agradable fragancia que elimina los malos olores, ideal para utilizarlo en los mesones, en las paredes, en los hornos microondas, en la cocina, en los bañitos, en todo, hasta en las cocinas de inducción, todo eso con una sola marca, la mejor, ya sabes, jabonería Whitson, va, bueno. Ahora yo les limpio por aquí, sin ninguna cómoda, por favor. ¡Gracias! Participantes, les quedan 15 minutos para terminar el reto. Y es que esas papitas van a quedar espectacular. ¡Ay, lo suyo también! Con aceite de la favorita, usted me avisa. ¡Listo, perfecto! ¡Qué delicia! De verdad que sí, ya, es que ahora, escucha por favor. ¿Tienes en mente un negocio para emprender en familia? Cumple tu sueño con la receta para el éxito familiar de la favorita, donde podrás participar en el sorteo de un negocio familiar de hasta 10.000 dólares, más una asesoría empresarial para enseñarte cómo invertirlos. Porque las mejores recetas se cocinan en familia y se cocinan con la favorita. Bueno, por acá yo veo por el equipo, el equipo rojo como que va avanzando bien. Mientras tanto, Carlitos... Dos segundos para terminar, 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 terminó. Ya está, no lo ponga más. Por favor, vaya a dejar, vaya a dejar eso allá. Y déjenmelo allá porque yo sí tengo la solución para eso. Mientras que los jurados se preparan, déjame contarte que aquí está mi solución. Para eliminar la grasa totalmente de tu vajilla, para arrancar la grasa más pegada, con crema lava debes de lavar. Para eliminar frituras y olores que deja esa vajilla después de utilizarla, con lava debes de lavar. Lava tiene más poder arranca grasa. ¿Por qué? Porque rinde más, elimina todos los malos olores y es un producto de jabonería Wilson. Lo sabes muy bien. Lo dejo aquí porque mis participantes del ley lo van a tener que utilizar. Mira, está tanto también. Déjame decirte que... Y qué aroma que se siente aquí. Ya están, por favor, todas las chicas, las juezas maravillosas esperando en estos platos. Pero ahora, en Plastiguaya, se encuentran la mejor calidad de sacos y al mejor precio y a la mejor protección para tu producto. Desde sacos de arroz para alimento balanceado, harina de trigo y harina de pescado. Síguelo en sus redes sociales, Plastiguayas. Muy bien, ahora sí, por favor, equipo, ¿preparado? A estos comerones de lejillas los vamos a acompañar con vegetales salteados y papas fritas. Ese es nuestro plato con el que vamos a ganar. Por favor, cuando quiera, puede llevarle a nuestros jurados que están allá. Con hierbita. Al dejar la lechuga acá, se marchita y queda mucha grasa. Sí, es cierto. La lechuga no... El sabor está un casero. Carlitos, por favor, cuando quiera. Chef, muchas gracias, chef. Lindo verlo trabajar. ¿Tiene vino? Lo que sí. Creo que sí. Los vegetales se pasaron un poquito de bucción. Sí, están muy pocitos. Y ya comienzan a ponerse un poco... Opacos. Opacos, exacto. Porque pierden un poco la viveza del color. Sí. El equipo amarillo ya está listo, preparado. El chef está, mira, en su oporto. O sea, en su punto. El día de hoy les toca a este grupo, ya que el primer grupo ustedes ya vieron lo que hicieron el primer equipo, los camarones de alajillo, que por supuesto que eran deliciosos. Les toca hacer un lomo al oporto. ¿Están preparados? ¿Sí saben cuál es el oporto? Si no, se fregaron. Sí, está bien. Claro, porque ellas dijeron que es su especialidad. No, no, no las miren mal. Que son frejoles. Nada de frejoles. Quiero que se preparen, por favor. Pero antes, un ratito, por favor. Hay gente que dice por ahí que las familias perfectas no existen. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, obviamente por la mía. Pero ¿saben también por cuál? Por la nueva familia Watson. Son esos electrodomésticos nuevos, lindísimos, súper elegantes y de precios también bien bonitos. Vayan a verlos, ya saben, los venden en Almacenes La Ganga. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? A ver, Almacenes La Ganga. Oh, gracias. Obviamente, Watson. Perfectamente posible. Son increíbles. Yo que te los digo porque ya los tengo en mi casa. Perfecto. Y por otra parte, ustedes ya saben, cuando piensen en ir a comprar algo en un supermercado o están en la casa y no, ya es que te da pereza de ir porque vives en San Brondón y se arman largas colas por el tráfico, no lo pienses más. Ya anda al supermercado que va directamente a tu casa. Llama por teléfono a Nelson Market. Es que tienen 30 años junto a ti. Y por cierto, queremos agradecerle a Nelson Market porque siempre nos colaboran y nos ayudan con todo lo que ustedes cocinan, mamitas. Nosotros les llamamos por teléfono y ellos vienen directamente a la cocina de Fritega. Muy bien, ahora sí. ¿Preparadas? ¿Listas? Chef, ¿listo? Tienen 25 minutos. Lomo a lo porto. 5, 4, 3, 2, ahora empezó a cocinar. La Sazón de la Gaby llegó gracias al auspicio de... Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico, ¡escucha! Con crédito inmediato. Sin entrada, 60 días de gracia, 24 meses plazo. Y dos cuotas gratis. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. Llegó el nuevo limpiador desengrasante Lava 3D. Desengrasa, desinfecta y desodoriza tu cocina a gas, eléctrica o de inducción. Úsalo también en superficies como mesones o paredes y disfruta su agradable fragancia que elimina los malos olores. Pide ya el nuevo Lava 3D. Limpieza profunda para tu cocina. ¿Tienes en mente un negocio para emprender en familia? Cumple tu sueño con la receta para el éxito familiar de La Favorita. Donde podrás participar en el sorteo de un negocio familiar de hasta 10 mil dólares. Más una asesoría empresarial para enseñarte cómo invertirlos. Porque las mejores recetas se cocinan en familia con La Favorita. Estos son los avances de la Sazón de la Gaby. El fuego te ayuda para que se encienda la parrilla y el aceite. Arroz, Nelly, en estas hormigas que siempre se le ayudan. Sí, pero ya no. Está bien. Ya le cogieron, ya le cogió el chón.